Guarda en silencio por favor Guarda en silencio Yo nací especial y única Digo... Caca, no te ahogues en un cubo de mierda Sabía que mi futuro era merda ¿Qué? Estaba pensando... Tal vez podríamos ir a la... Parece que cierta pony tiene un voto Y me pondrá no... Hoy es hoy Me preguntaba que era la amistad Y hasta que me quisieron dar Por el orto Los vuelos fueron muy divertidos ¡Quieta! ¡Concha tu madre! Vaya... Vaya... ¿A qué es lo que mis ojos ven? ¿Por qué esa cara de pene? ¡Ahhh! Te has astillado un diente ¡Hala, hueam! ¡Tú me la vas a jetear, huachos! ¡Tú me la vas a jetear! ¡Maldad! ¡Fuel! ¡Está hechizado! ¡Embrujado! ¡Para! ¡Una impresionante acrobacia! ¡Parecía una superestrella! ¡Para! ¡Subía! ¡Y subía! ¡Y subía! ¡Y subía! ¡Para! 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 Mi mejor amiga del campamento de vuelo Junior Speedster! ¡Oye! ¿Recuerdas el coro? Entonces... ¡Solo por ti, Dash! ¡Ya! ¡Me estoy en grasa! ¡Suscríbete!